Hola gente, seguimos aquí en un video para el canal Seguimos con hacer el Need for Speed Bueno, ahora solamente le hice algunos arreglos al coche Solamente le puse, bueno, todo lo que es motor Le agregué algunas cosas para que esté más chingón Le puse más nitro, me dio hasta buen dinero Pero ya tenemos un carro un poco más potente Así que vamos a salir con la serie Ya saben, pueden seguirnos en Facebook, Twitter Abajo en la descripción están las cuentas Apóyanos, suscríbanse, denle un like Ya saben que vamos a seguir subiendo esta serie Interdiaria o algunos, bueno, videos que podamos subir diarios Ya les estaremos avisando por Facebook Por qué cosas las encuentran ahí Como Vídeos Latinos y en Facebook Abajo en la descripción dejo todo A ver, ahora vamos a ver ¿Quién nos llamaba? Esta colorada quería La colorada, la colorada A ver, ¿dónde está la colorada? A ver, a ver, a ver La colorada Quería algo La colorada, la colorada Acá está De comenzar Corre hasta la línea de meta Con un sprint de un lugar a otro Ganar el primer paso a la meta Ok Teletransportado Vamos a ver si podemos ganar la colorada Nos ganó una carrera ayer Ahora no creo que nos vuelva a ganar A ver, colorada ¿Qué cosa quieres, colorada? Iniciar evento Vale, tú busca la máxima potencia y ya estará perfecto Ok Vamos a darle colorada ¿Qué estás rompiendo? ¿Qué estás rompiendo, boluda? Vamos, 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 vamos Simplemente con los nuevos reglajes que le hice Deberíamos llegar a 300 kilómetros por hora Y le cambié llantas para De subir el reglaje para que se agarre No mucho derrape Deberíamos estar patinando y poder ver las curvas Excelentes No le alcanzo, no le olorada Ok, ya me estamos alcanzando Colorada, me Colorada Colorada Mucho colorada Vamos a frente Frente, 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 frente Vamos La Peruna sacada de mierda Acá ahí Nos vamos a la chingada Vamos, 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 vamos Todos en 257 256 Uy, shit No quería doblar Vamos, vamos Estamos ya Colorada, ¿dónde estás? Dando, si te ve colorada ¿Quién? ¿Quién? Dos 45 Dos, cinco, tres Uy, chudo Casi me doy Ahí está la colorada Está detrás No sé si le ha puesto a Nitro la colorada Ay mierdoles, me están cansando Ay 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 papá, ay papá, papá Dale 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 Esto ya lo tengo acá la colorada, uy si me doy carajo ¡Volteado! Bien, 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 bien Nitro, nitro, esta es la última Excelente, te gané colorada De lo que lo tuyo es normal Listo, colorada, te ganamos Ahora Vamos a ver que dice la gente Si Vamos donde Spike, hace rato que nos está jodiendo Spike Eh Spike Aquí es Spike, circuito que acaba de esa carrera, corre hasta la meta, envía vueltas Ok, teletaportar Vamos a ver Spike También hay que ver si han llegado nuevas piezas para poder Para, para poder, como se llama, comprar y chulear el carro Chulear, jaja Corro hasta la meta en varias vueltas, ya lo leí No lo leí Ok, este, este Esto ¿Este es? Sí, 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 sí Se levantó A ver Spike ¿Qué tienes para mí? Vale tío, vamos al lío Prepárate para recibir una lección Sí, sí Piensa que me va a ganar Ay Spike, me voy a atracanzar ya Cucha tu madre Ay Estos malditos Vamos, vamos Está bien, está bien Está bien Está bien el carro Todo lo que hemos comprado está funcionando bien Un poco normal la dirección, no, no, como se llama, no, no, no da bien la vuelta, pero bueno, ahí es cosa de acostumbrándonos, vamos, despide, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y nada, ahí está. Que tal no." 15 16 17 Vecho otro�. 29 Mira, Robin, Manu es un trozo de pan No lo dudo, pero es un auténtico capullo Es que no le pilles el punto, tía Amy tiene razón, Manu viene de un mundo distinto al tuyo Y a veces, bueno, igual se pasa un poco Pues que alguien le controle, dice cosas muy desagradables Yo me encargaré, pero recuerda que lo importante es la intención, no las palabras en sí, ¿vale? Mira, tengo que irme Si eso, nos vemos en el taller Chao Robin, Spike viene hacia aquí y ha dicho que tiene algo para mí ¿Puedes venirte? No te lo creas, Amy Te intentaré liar para que le mires a esa centralita barata que se ha instalado Tú tranqui, voy a intentar pasarle él todo lo que pueda Vale, os dejo, chao Spike y Robin, colega, llevan un rollo que ya irás conociendo En fin, qué complicados somos Bueno, a lo mejor te vuelvo a ver por el taller, ¿no? Sí, sí, más tarde, más tarde, espera Dicen que tú quieres estar conmigo de ojo Así que el Spike tiene algo con la gringa Está bien Ya va justo en la carrera, bien jodido son, carajo Listo Te gané Spike, eres un imbécil Ha volado como un avión, tío Dale, a ver, ¿qué me vas a dar? Tal es cual Tío, colega, vaya carrerón Bueno, hace un rato que no hay nada y me estoy poniendo nervioso Voy a darle al billar un poco en The Longhorn Pásate, colega, y nos vemos A ver La barata, la joya del carro Entonces Vamos con Manu Manu, Manu, acá está Yo creo que también es Terrapé A ver, ¿qué dice Manu? Manu, Manuel, Emanuel La prueba es que veo a quien Hacen en el Jinkana Sub Nakaizong Este les voy a todos los puchos a darle acá Está mal, ya ganeé el carajo A ver, costaba Entrar a la educación, aceptar A ver, ¿qué dicen? Videito, videito Hola, colorada Diga Extraño Colorada Vale, chao, compadre Chao, colorada Siéntate, colega Odia los derrapes por una sola razón Se sacó la mierda Es muy malo Oh Oh, no Hace falta cierta finura Mantener giro y trayectoria con precisión Tienes que aguantar el punto de equilibrio ¿Tengo razón o la tengo? Siempre la tienes La tienes, pero se raya demasiado, ¿sabes? Ah Verás Churuta Tiene clase Tiene una mano firme Spike Tira del freno de mano como un chavalín recién salido de la autoescuela Vamos, sabes que no es tan malo, mano Solo digo que por suerte su viejo está muy forrado, nada más Bueno, ya hemos hablado demasiado Me piro ¿Y desde cuándo eso es un problema? Es un problema cuando estamos aquí hablando del tema en lugar de estar ahí haciéndolo Mira, estoy preparando una movida Nada concreto aún, pero Si te cansas de tanto tiempo y quieres un poquito de caos Guay Te daré un toque Dale, gringa Hablamos, gringa Esta chica siempre se anticipa la curva Cuando está cerca siempre pasan cosas De todas formas Deberías probar a quemar rueda con los tipos de Ventura, Bey Sí Te llamaré Ya Te pondré en contacto con esta gente Ok Huevo, ¿qué tienes en la cabeza, estúpido? Es ese pelo todo Jodido Spike Spike, en serio Relájate un poco con el tema de Magnus Es una leyenda Y para llegar arriba hay que acabar con la leyenda Le doy la razón a Travis en esto No, tú también, Robin Oye Ajustate a tu plan Este es mi plan Mi nuevo plan Y además es ahora o nunca Mira Manu está en The Longhorn Vamos a quedar allí y lo hablamos Olvídalo Voy a hacerlo Yo no puedo, Robin He quedado La próxima vez, ¿vale? Vale Y cuidad del novato Sí, señor Adiós ¿A mí? Bien, chicos Os veo en The Longhorn The Longhorn Ya bueno Necesitamos carrerías, carrerías Ah, la colorada Colorada, colorada Ahí está, el garaje, la colorada A ver Una carrería A ver, con este brother Carrería A ver, The Longhorn ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Colorada? Oh, caral Oh, son de la colorada A ver, ¿qué me dice la colorada? ¿Qué dice la colorada? ¿Quieres salir conmigo, colorada? ¿Quieres estar conmigo, colorada? Vamos a entrar de frente Habla, colorada ¿Quieres estar conmigo, colorada? Entra al garaje A ver, colorada ¿Qué tienes para mí? Los donuts Un buen burkos Un burkos Un burkos Un burkos Un burkos Un burkos Nakai-san contra Magnus Walker. ¿Quién ganaría? Vamos, la pregunta es irrelevante. Me cortas el corazón, chico. Eh, no. No vas a poder liberarte. Yo apostaría por Nakai-san. Siempre. A no ser... A no ser que Magnus llevara un RW. Entonces la realidad se impone. Oye, aprendes rápido. Yo solo quiero algún día construir algo la mitad de bien que Nakai-san. Nakai-san. ¿Qué te tengo dicho? Nuestro único límite es nuestra imaginación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, tío. Creo que la he cagado. Sí. Este tío está mal. Ella es un imbécil. Y nada más. Básame sin venir, huevones. A ver, vamos a ver si le podemos poner una cosa más. Lo malo es que no me dice que cosas están nuevas o no. Que llegó. Aunque. Freno de mano. Ahí está. No tengo un freno de mano. Listo. Compramos un freno de mano. Listo. Compramos normal. Todo compramos, todo compramos, todo compramos. Toma de aire. Esto acá atrás. Frenos. No, ya está. Ahí tenemos ya, entonces. Diferencial. Toma de aire. No, así está. Ya tenemos. Este. Nuevo. Dos mil. No me acusamos puesto. Lo compramos. ¿Qué más? A ver acá esto. Con la entrada. Nada, todavía. Forzada. Menos. No está. Menos. Tampoco. Esto. Ahí está. Tres mil. Dale. Lo que es el motor. Todavía no está. Culatas. Esto no había. Ahora sí hay. Excelente. Ajá. Nada. Todo escape. Tampoco. Embriague. Menos. Ah. Ahí está. Ahí más. Ah, es el que tengo. Es el que tengo. Ah, es otro. ¿Qué pasión? ¿Se puede rellenar conexiones y conducción de rapazos? ¿Qué pasión con tráfico? ¿Ya este? Se trata de mi terreno por siempre. Me da confesión que rellena. Ah, este está mejor. Ajá. Este. Ay. Diferencial. No de los. Neumáticos. Sí. Foto de la tracción de los neumáticos. Ajá. 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 Bueno, regresamos. Salimos. ¿Qué quieres con la herada? Oye, conozco a unos tíos que solo corren contra pepinos como el tuyo. Un club exclusivo, ¿me entiendes? Ok. Si quieres, y piensa que no todos pueden, estás dentro. Pero cuidado, esos tíos van en serio. Ya me dirás. Ah, ok. A ver, vamos entonces. Eh, sí. Vamos a ver qué quieren, y ahí vamos a hacer la última carrera de este video. Vamos a ver qué quieren. Qué quieren, qué quieren, qué quieren, qué quieren. Du, 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 du. Magnum Walker. Ya listo, vamos. Vamos a ver. ¿Qué quiere este huevo? Yo soy Manu. ¿Sí? Spike te está poniendo de los nervios. Conozco un sitio guapo para quemar rueda. No está lejos. Ven cuando estés libre. Ok. Nos vemos allí, colega. Ok. Ok. Ya, primero vamos a ir donde la colorada. La colorada, colorada acá. El reloj a la vuelta más rápida contra el reloj. En un cort... Ah, ya, sí, un circuito cortito. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal nos sale? Ya que tenemos un buen carro, tenemos buenas cosas. Acá vamos a meter buenas cosas. Eh, le doy la vuelta más rápido para darle la vuelta con lo mejor tiempo. Ok. Sí se puede. Creo. Termino entre los dos primeros. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos. Te lo juro que mucho. La vuelta más rápida. La vuelta más rápida. La gana. Entonces no hay parte que pille el freno primero Ahí está, muy bien el freno en mano Está mal, pero tanto que está pisando el freno no va a... Ok ¡Gracias!